Santos y Odebrecht. Cuando todo vale para la paz, la paz queda sin valor. Andrés Uriel Gallego, quien fue nuestro ministro, era una persona totalmente transparente. Adjudicó los contratos de la Ruta del Sol. El segundo tramo lo ganaron a Val y Odebrecht porque los competidores, una empresa extranjera con la empresa de los Nule, no cumplían con los requisitos. Nuestro viceministro, Gabriel García, recibió un soborno. Se supo siete años después. Lo habíamos escogido por recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena y pertenecía a una familia de superiores valores morales y éticos. Lo localicé en Madrid. Negó. Al poco tiempo estaba en la cárcel. El país conoce la imputación al doctor Óscar Iván Zuluaga porque Odebrecht habría pagado a su publicista un dinero en el extranjero. Hace unos años, y lo hemos hecho público, el expresidente Pastrana y yo recibimos una información de un colombiano, Carlos Plata, y de una persona vinculada a la DEA y a la SIDA sobre la investigación que autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht. La información que nos dieron la publicamos. Salió exacta, con destinatarios, beneficiarios, cuantías de pesos y de centavos. Además, nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos. Cuando pedí que nos entregaran las pruebas, nos contestaron que se caía el establecimiento. Tiempo después, el doctor Jaime Granados recibió un poder de Odebrecht. Le pregunté que si nos podía confirmar la prueba que existe en Brasil sobre la participación directa de Juan Manuel Santos para coordinar el ingreso de ese dinero, no negó al doctor Granados. Simplemente dijo que no podía confirmarnos por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht. Recordemos, cuando Santos perdió la primera vuelta, sus congresistas le reclamaron dinero y él se comprometió a entregarles ese dinero para aceitar, entre comillas digo, para aceitar a sus caciques y a sus electores. Y así ganaron la segunda vuelta. Pues bien, queridos amigos, se necesita que todo el mundo diga la verdad. Que el señor Esteban Moreno y los otros que intermediaron esos dineros cuenten totalmente la verdad. Santos y Odebrecht, cuando todo vale para la paz, la paz queda sin valor.